Fuerte abucheo a la Reina Leticia, fotos inéditas del tremendo fracaso de la Reina Leticia en la final de la Copa del Rey Femenina de Fútbol, entre el FC Barcelona y la Real Sociedad. Lo que no se vio de esos momentos trágicos, incómodos de la Reina Leticia en el partido. Vamos a ver todos los detalles, con imágenes, con vídeos, con gestos de Leticia que no pudo controlar. Lo vamos a ver todo, absolutamente todo, en este vídeo. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de La Verdad Digital. Como siempre os digo, suscribiros al canal, todos los que no estáis suscritos, que sabéis que nos ayudáis muchísimo al canal. Y vamos a ver toda la información, porque desde luego que merece la pena, porque los gestos, las caras que se llevó Leticia, bueno, eran un poema, las caras que puso Leticia eran un poema. Pero más poema todavía es el abucheo brutal, la pitada monumental que le dieron a Leticia Ortiz, que lo vamos a ver, imágenes, vídeos, sonidos, vais a ver todo en este vídeo. Para empezar con el artículo, y lo que vamos a ver, mirad lo que publica el Nacional. Leticia mandona y aburrida en la final de Copa del Barca, quería largarse. Me hace gracia como lo dice, pero bueno, al final la realidad es así. El fútbol le importa un rábano a la reina Leticia, ¿no? A la consorte, porque es consorte, ¿no? Y mirad las caras de la reina Leticia para empezar, ¿no? Caras de totalmente aburrimiento, ¿no? De querer irse, ¿no? Bueno, sabéis que el otro día publicamos ya el vídeo, ¿no? Que es muy triste, es muy triste porque es muy triste, que las jugadoras de fútbol del Barcelona, ¿no? Que unas a otras, como podéis ver en las imágenes, tuvieran que ponerse las medallas porque la reina, la consorte, no fue a ponérselas. Cosa que me parece, evidentemente, que, bueno, muy triste, ¿no? Lo dije el otro día en un vídeo, ¿no? Que después de tanto esfuerzo, que unas a otras se tengan que poner las medallas en vez de un recibimiento como se merecerían, ¿no? Las ganadoras, ¿no? Pues, hombre, me parece bastante triste, ¿no? A la reina el fútbol no le gusta. Más allá de un encuentro con amigos y cañas, olivas y ganchitos, pudiendo desconectar el 95% del tiempo reglamentario en una charla con quien tenga al lado. Tampoco tener que presidir este acto en concreto, aunque ella en realidad sea un animal interpretativo que se gusta en situaciones de exposición pública. No tiene pánico escénico, pero el deporte de la pelota y su mundo sí que la incomodan. Y diremos más, le molesta más seguir el desarrollo del partido que la pitada monumental que se llevó mientras sonaba el himno de España mucho más. Esta pitada se llevó la consorte Leticia, ¿no? Y, bueno, la verdad que no es para menos, ¿no? Después de todas las informaciones que han salido, también os tengo que decir que me parece feo por parte de la afición catalana, ¿no? Porque estos pitos, muchos sabéis que, claro, se los llevó la reina, pero también se los llevó el himno de España. ¿Por qué le pitan a la reina si se supone que la reina es independentista? Porque la reina está dentro de la monarquía española que los catalanes, parte de los catalanes, no quieren a la monarquía española ni a España, vamos. Parte de los catalanes. Todos no son así. Entonces, como Leticia está dentro del círculo, pues al final, por muy independentista que sea, a ella tampoco la tragan. Y las caras de aburrimiento de Leticia, desde luego que eran todo un poema, también hay que decirlo, vamos. Porque, claro, hay que recordar que a mí el fútbol, la verdad que me da igual, pero, bueno, un partido donde un equipo gana 8-0, pues dime tú a mí el entretenimiento o la emoción que puede haber, ¿no? Ninguna, ¿no? En ese apuesto sí puedo, sí puedo, digamos, entender a la Leticia, ¿no? Como, digamos, ¿qué pinto yo en un partido donde solo hay un dominador, esto, lo otro, el Barcelona femenino, ¿no? Y por esa parte entiendo que se aburriera, pero la verdad también os tengo que decir una cosa. Muy feo. Porque, ¿por qué no fue a la final de la Copa del Rey, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sabéis que a la final de la Copa del Rey asistió Felipe solo, ¿no? Y la cara de Leticia mientras pitaban era todo un poema, las imágenes, ¿no? Pitada y abucheo. Que yo vuelvo a recargar, hombre, yo creo que puedes ser independentista todo lo que tú quieras, pero respeta. Respeta el himno de España. Cosa que parte de los catalanes pues no saben respetar el himno de España. Ni nunca lo van a saber respetar. Parte de ellos, no todos, pero parte de ellos, ¿no? O sea, yo personalmente, mi opinión, mi opinión es feo. No se debería dar estas cosas, ¿no? Pero, así son, ¿qué vamos a hacer? No nos queda más remedio, ¿no? Pero que vamos, que a ver cómo acaban las cosas en España, ya sabéis cómo está el tema, ¿no? Y a ver cómo termina todo. Pues, no sé qué os parece, me gustaría vuestras opiniones, que podéis dejar vuestros comentarios, por supuesto, que son muy importantes para nosotros, ¿no? Para poder seguir viendo, pues, bueno, qué opináis vosotros y vosotras de cada vídeo que subimos, de cada tema que escogemos, que creemos que os puede servir de interés. La verdad que me encanta leeros, a lo mejor no, la verdad que últimamente no contesto muchos comentarios, pero sí que os leo, eso sí os lo garantizo, ¿no? Comentad, opinad, suscribiros al canal, todos los que no estáis suscritos, y nos vamos viendo en los próximos vídeos.